Ahora si se hace efectivo el saque de costado, lograba peinar Luca Franco, mirá que pelota que metió a la ubicación de Villar, corre, corre, mete, mete, puede ser, insiste Villar, tiró, gol, 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 de Cerro Largo Emiliano Villar, apareció esa pelota en largo y se jugó la ropa, se mandó por la punta izquierda y tocó con pierna derecha el segundo palo del arquero Riquena para el minuto 25 de este primer tiempo, abrir la cuenta a favor del conjunto Arachán, uno para Cerro Largo, cero para Fénix. Y lo que tiene el fútbol, verdad, cuando hablábamos de que Nicolás Silva no participaba en juego, le queda una pelota y un bono, una bocha, impresionante para Villar que hace, toda la personal, corre por el costado izquierdo, con toda la ventaja, sigue enganchado hacia la punta y define muy bien cruzado, nada para hacer para Fénix, Cerro Largo se pone en ventaja en un partido que se presentaba difícil. Qué pase, qué realmente, qué pase el Nico Silva, Villar a velocidad definió como, por suerte, primera chance, gol, primer gol, realmente estamos ganando sin merecerlo, porque, pero sí, tácticamente bien parado dentro del campo. Se estaba, sí, adelante, Liana. Es el cuarto de Emiliano Villar, el gol número 15 de Cerro Largo. Es el cuarto de Emiliano Villar, el gol número 15 de Cerro Largo, el gol número 15 de Cerro Largo.